... El apartado Cultura en Red... ...nace fruto de la estrecha colaboración del Fácil... ...con los colectivos culturales y las empresas de la ciudad... ...Alejandro Díaz es un veterano músico... ...conocido por los flechazos y Cooper... ...acharlado en la librería Hidria... ...sobre su trayectoria y su nuevo trabajo UHF. Las conchas literarias del festival... ...bajo el título Ciudades Esqueleto... ...han contado con la participación de María Mercromina... ...y Emily Roberts... ...su recital poético... ...se centra en una de sus obsesiones compartidas... ...las ciudades... ...las habitamos o nos habitan ellas a nosotros. ...porque cuando un árbol se desnuda siempre duele... ...un bosque grita... ...yo no soy el sueño que ellos piensan... ...para la tristeza del narciso... ...quiero un espejo ciego... ...¿de qué color es la carne? Narciso... ...bébete mis venas... ...¿de qué color? ...quiero la cobardía... ...una enfermedad latente descansando tras los párpados... ...porque también yo... ...soy el animal herido. El deseo de estar siempre lejos... ...como un animal enfermo... ...el deseo de crecer lejos... ...como un animal sin piel... ...el deseo de ser extranjera... ...para poder invadir la piel... ...cuando era niña no tuve árbol... ...cuando fui joven no tuve casa... ...y ahora que no he crecido... ...no tengo lengua ni corazón... ...tendrás un lugar en mi casa, digo... ...y ahí está la trampa... ...tendrás un lugar en este río viejo... ...grabado viejo, horadando la piel... ...los ríos, a diferencia de los pueblos... ...no cambian de sitio... ...sólo desaparecen. ...no cambian de sitio... ...no cambian... ...no cambian... ...no cambian de sitio...